Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estaré con un tema que les había ya comentado, estaré haciéndoles un video acerca de... Y pues bueno, como ustedes saben, siempre me gusta salir un poquitico de lo que normalmente hablo y traerles cositas como que más, a veces íntimas, más personales, a veces les hago pues como que estos videoblogs o a veces les hago story time, pues hoy les voy a estar haciendo una especie como que de story time sobre un poquitico de mi pasado, porque pienso de que ustedes, como ya son mi familia, pues merecen saber. Así que específicamente tal y como leyeron en el tema de presentación, pues sí, hoy estaré haciendo un story time acerca de mi vida como prostituta. Este video para nada es un video donde va a haber tristezas, ni lágrimas, ni donde voy a llorar para ganar vistas o suscriptores, porque en la realidad lo cierto es que yo no me arrepiento de nada, no tengo ningún remordimiento, siento de que cada etapa de mi vida, cada cosa buena o mala que hice tuvo un sentido y un propósito. No estoy tampoco apoyando para nada la prostitución, siento de que al final del día, hagas o no hagas la prostitución, siempre te das cuenta de que hay un mejor camino, de que hay una mejor vía de hacer las cosas, pero bueno, no es hasta que lo vives que realmente te das cuenta y ya les digo, aunque no tengo ningún tipo de remordimiento ni de arrepentimiento, como quiera que sea, es algo que para nada recomiendo. Y ahora, pues vamos a comenzar entonces con la historia. Bueno, lo cierto es que yo soy, bueno, de esta ciudad se llama Bayamo, es en el oriente de Cuba, en la provincia de Granma, y bueno, pues nada, yo fui niño, adolescente, hice mis escuelas, mi primaria, mi secundaria, mi pre-universitario, pero ¿qué sucede? Que cuando yo termino el pre-universitario y me corresponde, pues entonces, seguir, ¿no?, mi formación para convertirme en un profesional, pues en este caso la carrera que yo había solicitado, pues era una carrera que en ese entonces era muy limitada. En ese entonces era una carrera totalmente nueva, que se estaba empezando, que se estaba abriendo en el país, pues entonces no estaba disponible en todos los centros universitarios, estaba solamente en Camagüey, en Moa y en la ciudad de La Habana. Yo decidí que para Moa no me iba a ir, porque Moa es literalmente un lugar que es casi que un campo donde la tierra es colorada, que no te puedes vestir de blanco porque terminas que pareces una íntima ensangrada. Camagüey me parecía un poquito interesante, pero al mismo tiempo sentía como que no era tampoco el lugar ideal al cual yo quisiera irme, por lo que finalmente entonces escogí que a donde me iría era a la ciudad de La Habana, que a pesar de ser la capital del país, también quizás en parte debido a esto es también, pues a mi entender, la ciudad más desarrollada, más bella y más perra que tiene Cuba. Entonces yo, pues bueno, me movilicé, hice todo y en el momento en que me tocó irme, que me tocó ya pues empezar mis estudios, pues ya me fui para La Habana a vivir, para hacer mi universidad. Yo pues estaba súper feliz, un guajilito del campo, donde el edificio más alto en toda la ciudad de Bayamo es uno que tiene 18 pisos. Una ciudad que es muy bonita, muy linda, muy limpia, pero al mismo tiempo es campo al fin. O sea, Cuba de por sí es un país que completo está que da pena. Pues imagínense, ser para colmo de provincia, aún peor. Si La Habana tiene partes feas y está acabada, en cierta manera, pues imagínense ustedes cómo puede estar el resto del país. Pues yo llego a La Habana, donde está el poco desarrollo que existe en la isla. O sea, veo aquellos edificios altos, todo aquel estilo de vida, la gente manejando pues como que más dinero, vistiéndose mejor. O sea, era totalmente diferente. Aún así, yo en el primer año de la carrera estuve, yo recuerdo pues bastante tranquila. Yo recuerdo que en mi primer año yo no salía, yo no hacía nada. Era todo el tiempo viviendo en la residencia estudiantil universitaria donde yo residía, que era en tercer IF, yendo a mis clases. O sea, yo recuerdo que yo en el primer año, si bien dentro de la residencia estudiantil sí siempre estaba en fiestas y en gozaderas y en bebederas y en tremendos relajos, aún así no hacía mucha vida social fuera de lo que era la residencia estudiantil. Casi que mi primer año completo me lo pasé en la residencia estudiantil teniendo una vida tranquila. Pero ¿qué sucede? Cuando ya llega el verano y yo me regreso a Oriente, el verano pasa y se acaba el verano. Yo me tengo que regresar y entonces cuando yo me regreso, yo veo de que amistades mías con las que yo había empezado la carrera el año anterior estaban con teléfonos celulares, que en aquel entonces muy poca gente los tenía. Era casi algo que solamente tenían la gente que tenían dinero y amistades mías con celulares, amistades mías no se comían la comida malísima que nos daban en la universidad y salían a comer fuera todos los días en lugares donde la comida era rica, era buena. Tenían buenas ropas, buenos zapatos. Y yo decía, ¿pero cómo? Y entonces investigándome entero que es que todo el mundo andaba con extranjeros, todo el mundo estaba con turistas acostándose por dinero, por ropa, por zapatos, por perfumes, hasta por una comida. Y entonces yo dije, wow, qué cosa tan loca de que haya gente tan joven pues en esto, ¿no? A mí me llamó la atención en el sentido de que me impactaba ver cómo mis compañeras que literalmente tenían 18, 19 años estaban saliendo con hombres de 60 años que ya casi ni a ellos se les paraba. Al mismo tiempo es como que yo comienzo a sentir que estoy perdiendo mi tiempo. En ese año es en el año en el que yo digo, el año pasado estuve de estúpida, trancada en esta residencia estudiantil que de aquí no salía. Llevo un año viviendo en La Habana, no conozco La Habana, no conozco sus lugares, no conozco, no sé de nada, no he disfrutado mi estadía en La Habana, que no va a ser eterna. Porque yo no tenía casa en La Habana, yo estaba viviendo en una residencia estudiantil y yo sabía que eventualmente cuando todo terminara yo me iba a tener que regresar al campo del que yo era. Y yo dije, no, es momento de que tú comiences a disfrutar de esta ciudad, de su gente, de sus lugares, así que ponte las pilas. Al mismo tiempo comencé a rodearme de personas que estaban en este mundo y yo decía que yo quizás era una gente que por ejemplo eso nunca lo iba a poder hacer. Porque en aquel entonces lo que normalmente mi mente me decía cuando yo más que nada oía la palabra prostituirse es que era algo que era exclusivamente para mujeres, que nunca un gay lo iba a poder hacer, que era pues bueno la orientación sexual que yo tenía en aquel entonces. Yo me identificaba como un chico gay. Entonces yo recuerdo que el primer antojo que tuve fue un celular porque yo veía que todo el mundo tenía el dichoso celular y yo quería el celular. Y entonces mantener el celular era muy caro, comprar el teléfono era caro, comprar la línea era súper caro, mantenerla aún más caro todavía. Y todo era caro, incluso hasta las tarifas. No es como hoy en día que el servicio de telefonía celular en Cuba está mucho más accesible. En aquel entonces era duro, 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 duro. Y yo no sé por qué me enfrasqué tanto en que yo quería el dichoso teléfono. Entonces, ¿cómo creen que lo pude lograr? Pues empezando a hacer la prostitución. A mí nunca se me va a olvidar cómo fue que yo comencé en todo. Yo de entrada nunca tuve el valor de hacerlo directamente en la calle, aunque este era el método que normalmente aplicaba a todas las personas. Yo decidí empezarlo con internet. Con la propia internet que la universidad me proveía, pues con ese internet yo entraba utilizando proxys a páginas que de hecho estaban hasta prohibidas en Cuba, pero habían proxys, páginas que uno utilizaba, y a través de esas páginas te metías en las páginas a las que tú querías llegar. Yo tenía Gay Dark, yo tenía Gay Romeo, Men for Men, Manhunt. O sea, era una serie enorme de sitios web en los que yo entraba. Y entonces ahí pues comenzaba a conocer a extranjeros o a cubanos de dinero, o a extranjeros que estaban residiendo en mi país. O sea, que no estaban de turismo, que estaban literalmente viviendo en Cuba. Empresarios, gente que tenían hoteles, que tenían firmas, que tenían compañías, en fin. Lo cierto es que yo conozco entonces a este señor, y él me empieza a escribir, y me dice que no, que te invito a mi casa, que quiero que vengas a mi casa para conocernos, en fin. Yo acepto y voy, y para luego, con el paso del tiempo, enterarme de que literalmente la Habana entera ya había estado con ese hombre. Esa era pues como que la meta de él, al parecer, acostarse con cuanto chiquito vivía y respiraba en la ciudad de La Habana. Pues entonces me llega mi momento, yo lo conozco, él me invita. Yo recuerdo que yo me estaba muriendo. Literalmente, el día de que finalmente quedamos en vernos, pues él me va a recoger a la residencia. Yo me morí cuando yo vi aquel pedazo de carro. Era un clase carro, espectacularmente bello, con la chapa naranja. La chapa naranja en Cuba en aquel entonces representaba chapas de gente extranjera que residían en el país. Y era como las chapas de las firmas, las marcas, las compañías, en fin. Y yo dije, wow, este tipo tiene que tener plata. Y efectivamente, así mismo era el señor, no voy a decir su nombre, pero sí voy a decir de que él era el gerente de una de las compañías hoteleras más grandes que existen en Cuba, que son los Meliá. Y entonces, pues, yo me fui, literalmente me acosté con él. Yo recuerdo de que como él me estuvo brindando bebidas y esto y que lo otro, es como que no fue muy difícil para mí ese primer momento. O sea, en el momento previo a llegar al hecho, y mientras hicimos el sexo y todo y demás, pues yo como que no tuve así como que ninguna dificultad. Es como que todo fluyó. Cuando terminamos, pues entonces ya yo me fui, me hacié, me bañé y ya me vestí. Él me pagó mi dinero y me devolvió para mi residencia estudiantil. Y cuando yo subo para mi apartamento y entro a mi cuarto, en ese momento fue cuando la bomba de espacio, tiempo y sentimientos explotó. Ahí fue cuando de verdad me sentí sucia, cochina, puerca. Me sentí tan mal, hasta dolorida, porque él no la tenía grande, pero la cabeza la tenía bien gorda. Y para yo meterme aquella cabeza, pasé un trabajo y al parecer me llevó como que dos o tres pliegues, al punto que me partió todo el trasero, literalmente. Pero yo no me lo sentía, quizás por la locura, o a lo mejor me puse alguna bebida. Bueno, la cuestión es de que cuando yo llego ya a mi cuarto de la universidad, es cuando de verdad yo ya me sentí ya pues que todo se juntó. Yo al momento abrí la ducha, fui al baño y me di otro baño más. Y yo recuerdo literalmente estarme casi arrancando la piel, porque yo tenía un cargo de conciencia en ese momento tan grande y me sentía tan sucia, tan utilizada, tan cochina. Y yo recuerdo estar llorando, llorando, llorando y dándome jabón y jabón y jabón, porque de verdad que me sentía mal. Y bueno, ya así casi que esa noche, cuando salgo del baño, me puse mi ropa de dormir, casi que me dormí llorando. Pero al otro día, cuando yo veo que yo tenía un dinero que yo jamás hubiera ni siquiera soñado con tener y que pude ir a la tienda y comprarme cosas y sacarme mi celular y mi línea y todo, ese momento de yo estar literalmente en la oficina de Cubasell, comprando mi teléfono celular con mi línea, para mí aquello fue épico. Entonces, yo pues me volví loca, salí, comencé a pasear, en fin, que fue de verdad como que empezar una nueva vida. Pero ¿qué creen? Todo no es eterno. Y más cuando tú no ganas esa cantidad de dinero, pues el dinero se acabó y yo necesitaba más porque me había gustado lo que me había comprado, los lugares a los que había ido, los beneficios que había obtenido a raíz de tener ese dinero. Yo no podía por mis propios medios llevar ese estilo de vida. Mi mamá era una simple secretaria, mi papá un médico, que en aquel entonces apenas ni dinero, casi ganaban en Cuba. A mí literalmente lo que se me mandaba para todo un mes eran 300 pesos. O sea, que yo lo que podía gastar diario sacando la cuenta de que un mes tiene 30 días eran 10 pesos por día. 300 pesos cubanos es el equivalente a 12 dólares. Se podrían imaginar todo un mes con 12 dólares de qué manera iba a poder vivir. Sobre todo La Habana, que es una ciudad que para los que la conocen o para los que son cubanos saben que es súper cara. Literalmente, una pizza de un centro de esto pequeño o particular de gente de pueblo, ni siquiera una pizza buena de un lugar ya del Estado, del gobierno o de divisa. Una pizza normal hecha por cualquiera, mínimo te costaba la más mala 10 pesos. Entonces, yo pues me di cuenta de que lamentablemente, aunque no lo quisiera, pues ese iba a ser el camino que iba a tener que tomar. Seguí conociendo muchísimos extranjeros para no hacer esta historia tan larga. El resumen de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, es que yo terminé acostándome con literalmente el mundo entero. En aquel entonces yo estaba como chico, era muy bonito, muy agraciado, tenía muy buen cuerpo, estaba delgado, no era la morsa que soy hoy en día, tenía juventud, que es lo que más que nada valía, ser joven. Y entonces, ya les digo, yo la verdad es que no les puedo ni contar con quién me acosté. Si no, pregúntenme con quién no me acosté. Me acosté con el mundo entero. Gracias a Dios, siempre protegido, siempre todo bien. Pero la verdad, honestamente, les puedo decir que sí. Sí me acosté con mucha gente de muchos países por las más distintas cantidades de dinero. En fin, habían días buenos, habían días malos. Hubo un momento en el que ya mi nivel de vida era tan alto en cuanto a gastos, los lugares a los que salía, las cosas que me compraba, de que ya con los turistas que yo conocía por internet, no me era suficiente. Y ahí es cuando entonces tuve que empezar a hacer las calles. Está este lugar, en la ciudad de La Habana, que se llama El Malecón, específicamente en la esquina de Malecón con 23, que ahí es donde la comunidad gay se reúne. Y los turistas saben de que ahí es donde nos reunimos. Entonces ellos van allí a buscar cubanos, ¿no? Para tener relaciones sexuales y pagarles, o sea, acceso por dinero, prostitución. También otro lugar donde uno podía también hacer este tipo de trabajo era en las fiestas, que en aquel entonces eran ilegales. Había que ir a lugares lejísimos, donde solo llegaban máquinas que había que rentar en dólares. Y entonces, pues en esas fiestas también eran lugares donde uno podía encontrar turistas para, bueno, nada, acostarse con ellos por dinero y tal. Entonces ya yo no solo estaba prostituyéndome o utilizando el internet con turistas que iban a venir a Cuba, sino también ya dentro de la misma Cuba, en las calles, ahí uno a uno, de tú a tú. Entonces yo la verdad no les puedo mentir. Nunca tuve una mala experiencia. Siempre la pasé muy bien. Cada extranjero que conocí fue de verdad muy espléndido conmigo. Me traían regalos espectaculares, me traían ropa, zapatos, me daban muy buen dinero. Yo más que nada era, pues, el típico chico de que siempre caía bien porque por lo menos tenía cultura. Ellos adoraban de mí primeramente que hablaba inglés, que muchas veces ellos se les hacía muy difícil con penetrar más también con un cubano porque no sabían ni siquiera decir good morning. Entonces yo tenía mucha suerte en primer lugar porque hablaba de inglés, en segundo lugar porque tenía cultura y en tercer lugar porque tenía, pues, como un estatus social que a ellos les gustaba. Entonces eso también a mí me ayudaba que se me diera fácil tener una clientela buena y grande. Aún así, yo vuelvo y les repito, ya pues entonces yo estaba tan adaptado porque yo estaba disfrutándome tanto cada momento. Hice de todo, tríos, cuartetos, quintetos, septetos, orquestas musicales completas, orgías, de todo. Me la metí, la metí. O sea, ¿qué no hice? ¿Qué no hice? De todo. Y la verdad a mí es increíble como nunca pues como que me sentí mal o volví a tener un cargo de conciencia. Es como que me adapté. Es como que quizás yo nací para eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega un momento ya en que de verdad la situación se había puesto súper, súper difícil. ¿Por qué? Porque la necesidad cada día iba creciendo tanto, tanto, tanto en mi país y cada día pues había más hambre, más miseria, más de todo. Que entonces era muy grande ya el número de chicos que, como yo, pues eran del campo y se habían ido a la capital de todos los cubanos a buscarse una mejor vida. O sea, literalmente también a prostituirse, a venderse. Era tan grande, pero tan grande el nivel de competencia que había al punto que literalmente había gente. se estaban acostando con extranjeros por 5 y hasta 10 dólares. Lo que era literalmente nada. En comparación con las que éramos un poquitico más caras que nos acostábamos por 200, 150, 120, mínimo 100. Entonces, se puso muy mala la cosa. También que cada día salían gente más jóvenes. Ya cuando tú eres una persona que llevas años en la profesión, no es lo mismo cuando tú estás fresquita de 17, 18, 19 años a cuando ya tú tienes ya 22, 23, 24, 25 y hasta más. O sea, que también de cierta manera entre más tú envejeces, menos clientela te aparece, ¿no? Entonces, la cosa se estaba poniendo ya pues como que bastante complicada. Para colmo, ya yo estaba incluso en ese momento en una relación en la que había entrado que era estable, era mi pareja, estábamos juntos, que de hecho duramos años. Y a pesar de que nosotros llegamos a un punto en el que ambos hacíamos lo mismo, los dos nos prostituíamos, de cierta manera ya pues como que uno se limitaba también un poquitico más. Uno ya no cogía tantos clientes, ya no conocíamos a tantas personas. Era como que de cierta manera el amor era tan grande, sobre todo en los primeros tiempos, que no queríamos casi ya ni tratar clientes. Entonces, como ya les digo, la situación estaba muy difícil al punto de que ya no aparecía casi entonces cliente, no se podía hacer casi dinero. Yo, que siempre pues fui una puta inteligente, que fue lo que hice. Yo pues tenía un dinerito guardado. Y entonces, cuando ya llega este momento tan crítico en el que un extranjero te decía literalmente que no y se iba y te dejaba porque tú le estabas pidiendo una cantidad de dinero que como ellos mismos decían, con lo que tú me pides, con esa cantidad yo voy y me acuesto con 10 chiquitos diferentes que me van a cobrar 10 dólares en el malecón. Y entonces, bueno, pues los clientes empezaron a escasearse cada vez más y el dinero cada vez era más difícil de hacer. Entonces, como yo siempre fui muy inteligente y había pues como que reunido, ahí es cuando yo decido hacer un negocio. Y es cuando yo digo, bueno, pues voy a vivir decentemente con el dinero que he logrado hacer. Pues voy a hacer un negocio, voy a tratar de salir adelante. Y entonces entre mi pareja y yo con el dinero que teníamos hicimos dos negocios. Una cafetería donde vendíamos alimentos ligeros y bebidas que la atendía él con mi mamá y yo por mi parte me hice una tienda de discos en la que yo vendía películas, espectáculos, seriales, música, o sea, de todo. Grababa memorias para que las personas como en Cuba no hay televisión por cable y una televisión con dos o tres canales malísimos. Pues eso era en ese momento el boom porque todo el mundo quería pues ver cosas buenas, cosas de afuera y también pues grababan las memorias, los USB con todo este tipo de información para disfrutar en sus ratos de esparcimiento en el hogar. Entonces, en estos negocios la verdad que a nosotros nos fue muy bien, hicimos mucho dinero y tratábamos de vivir lo más decente posible y entonces cuando ya llegué a cierta cantidad fue cuando ya me di cuenta de que ya Cuba se quedaba muy chiquita para mí y es cuando yo me di cuenta de que ya era momento de dar el siguiente paso y era definitivamente acabar de abandonar el país y así fue, me lo propuse y lo logré justo a tiempo, busqué un contacto, ese contacto me ayudó con todo, me puse una carta de invitación para que yo pudiera salir del país ya que uno no puede salir libremente de la isla y así entonces pues logré viajar a Ecuador en el país a cual llegué donde estuve un tiempo y luego fui cruzando cada frontera hasta que finalmente logré llegar a los Estados Unidos de América. Esto es un tema que luego también les haré un story time sobre cómo salí de Cuba, todo lo que pasé y cómo fue toda la travesía hasta que logré llegar aquí a los Estados Unidos de América pero eso será tema de otro video porque hoy estamos hablando de esta etapa de la prostitución. A grosso modo ya les he contado en el menor tiempo posible cómo fue mi experiencia para concluir lo que sí les puedo decir es que desde que yo salí de Cuba más nunca me vi en la necesidad de tener que vender mi cuerpo, no lo hice en Ecuador, no lo hice en ningún otro país que estuve, jamás lo he hecho en Estados Unidos. A mí me llama la atención porque mucha de esa gente que trabajaba la prostitución conmigo en Cuba hoy en día también están acá en Estados Unidos y es tan irónico como la mayoría de ellos sigue en la prostitución acá en Estados Unidos donde es un mercado también muy fuerte y muy grande o sea que mucha gente sigue en lo mismo, están todavía dedicándose a esto, haciendo esto, no han intentado crecerse, no han intentado llevar un mejor estilo de vida. yo por mi parte más nunca lo he vuelto a hacer acá en Estados Unidos jamás me he prostituido, jamás me he vendido por dinero, yo llegué a este país, estudié una carrera, he tenido siempre mi trabajo, después comencé a hacer drag acá, que también bueno, lo hacía en Cuba y acá lo retomé, en fin, que yo aquí siempre he dicho y mi filosofía de vida hoy en día es que en este país hay tantas oportunidades y hay tantas maneras de uno poder sustentarse y mantenerse de que no hay esa necesidad imperiosa como lo había en Cuba de tener que llegar al punto de la prostitución. Yo no la critico, la hice por muchos años, no critico para nada a quien lo haga, solo que en estos momentos yo opino, sobre todo si estás en este país, de que hay mil dos vías, mil dos puertas, ventanas, caminos disponibles para tu salida de adelante y ser una persona de bien. Pero aún así, si piensas que la prostitución es lo tuyo y es lo que tienes que hacer, pues bienvenido sea, sigue para adelante dando mucho culo, bollo y teta y pinga y rabo y sé feliz como mejor te plazca. Pero, ya les digo, yo personalmente más nunca lo he hecho y como les dije al inicio del video, no me arrepiento de nada, yo pienso de que cada experiencia en la vida es una experiencia de la que uno aprende y que te sirve para bien o para mal y yo hoy por hoy aunque no tuviera el valor de volverlo a ser, no me arrepiento de nada y me sirvió también para conocerme a mí misma como persona, para saber quién yo era, me sirvió también para aceptar todos los colores de piel, todas las edades, yo lo mismo me entregaba apasionadamente a una persona de 20 años que a una de 80, yo lo mismo era feliz con un blanco o con un negro, yo lo mismo me divertía hablando en inglés que en francés que en italiano que en español o sea que la verdad me abrió más como persona y me hizo entender también y comprender todo estilo de vida y bueno nada chicos esta fue mi experiencia no sé si algunos de ustedes en algún momento ha hecho o ahora lo está haciendo o quizás lo haga en un futuro pero ya les digo si de verdad su estilo de vida si la vida que llevan es muy precaria y ustedes pues tienen la posibilidad de hacerlo y no se les es difícil porque quizás sean como que muy sociales pues háganlo resuelvan sus problemas coman vístanse dense sus gustos prostituyanse como unas perras si tienen que hacerlo pero no es algo que les recomiendo que lo hagan de por vida porque siempre hay una mejor vía para lograr las cosas en la vida una de ellas es el estudio traten de estudiar una buena carrera de ir a una buena universidad de hacerse profesionales traten de siempre llevar la vida por el mejor camino posible pero si tienen que caer en este mundo no se sientan mal no se cojan asco no se depriman si les tocó pues para adelante a vivir el momento a resolver la situación mañana será un día mejor y en fin así es como quiero darle cierre a este tema si tienen alguna pregunta más específica sobre mi experiencia como mujer de la calle pues déjenmela saber yo con mucho orgullo y sin miedo a nada les contestaré porque no me arrepiento de nada ni escondo nada para mí yo soy una persona transparente que vivo con la verdad siempre delante y así entonces pues ya termino este video muchas gracias por haberme escuchado suscríbete a mi canal si te interesa regálame un like comenta comparte sígueme en instagram Anika Leclerc y nos estamos viendo muy pronto chao